¡Tucumano! ¡Tucumano de pura cepa! ¡El campeón! ¡El mono! ¡Monardo Darío Gasco! La verdad que ganar una carrera como transmontánea es inexplicable. Es inexplicable. Desde aquel momento que gané, en 2008, en compañía de Juan Pablo Pereira, ya subir al podio en un transmontánea es una sensación única. Y bueno, ni hablar, hoy día, hoy 2016, quedar como máximo ganador con 7 generales y también quedar como la pareja más ganadora con Darío, con 4 generales. Es lo mejor que me pudo regalar el deporte, el mountain bike. Igualmente, como me regaló ser seleccionado argentino, estar representando el país en Panamericanos, en Mundiales. La verdad que estoy muy, pero muy, muy contento. Agradecidísimo al deporte, agradecidísimo al mountain bike, a toda la gente que organiza transmontánea, que la verdad que es un evento que año a año crece, año a año la gente viene y vuelve a volver al otro año. La verdad que es inexplicable. Correr un transmontánea, terminarlo, es inexplicable. Y ganarlo, ni te cuento. Y ganarlo, ni te cuento.